En esta sección aprenderemos a cómo realizar un registro de usuarios, como también a cómo iniciar sesión. En primer lugar vamos a dirigirnos hacia Firebase, ya que vamos a hacer unas configuraciones. Entonces, una vez dentro, se van a dirigir hacia la pestaña Compilación, y seleccionaremos Autenticación. Perfecto, vamos a presionar ahora en Comenzar. Y como pueden ver en pantalla, tenemos los diversos proveedores con los cuales los usuarios pueden acceder a nuestra aplicación. Entre ellas tenemos por correo electrónico, por un teléfono, tenemos por aquí Google, Facebook, esto de acá ya sería para videojuegos. También tenemos Apple, G-Hack, Microsoft, como también Twitter y Yahoo. Adicional a esto tenemos un apartado de proveedores personalizados. En este curso nos vamos a centrar en ingresar a la aplicación con un correo electrónico o con una cuenta de Google. Vamos a empezar entonces configurando el proveedor nativo con correo electrónico, así que vamos a seleccionar. Vamos a habilitar estas dos opciones. Presionamos ahora en Guardar. Y de esta manera ya tenemos habilitado nuestro proveedor con correo electrónico. A continuación vamos a agregar un nuevo proveedor. Seleccionamos Google. Vamos a habilitar por aquí esta opción. Y en correo electrónico de asistencia del proyecto, por defecto les va a aparecer como no figurada. Vamos a presionar en el desplegable. Y aquí se debería visualizar su correo electrónico con el cual ustedes han accedido a Firebase y han creado este proyecto. Así que vamos a seleccionarlo. Y presionamos en Guardar. Perfecto, aquí nos está indicando que descarguemos el archivo de configuración más reciente, ya que cuando nosotros hacemos un logueo con Google, vamos a necesitar de manera obligatoria la huella digital SHA1. Eso lo haremos en las siguientes clases, ya que no es nada complicado. Muy bien, presionamos en Listo. Y de esta manera ya hemos configurado nuestra herramienta de autenticación. Vamos a proseguir ahora con la configuración de la base de datos. Vamos a presionar nuevamente en Compilación. Seleccionamos Real Time Database. Nos aparece el siguiente apartado. Presionamos Crear una nueva base de datos. Muy bien, presionamos ahora en Siguiente. Seleccionamos Comenzar en modo de prueba. Esperamos un momento. Y para finalizar, vamos a dirigirnos hacia las reglas. Ya que, por defecto, estas tienen una fecha como límite para que los usuarios puedan hacer lectura y escritura de información. Como pueden visualizar en pantalla, cuando llegue la fecha 11 de noviembre del 2023, se va a inhabilitar la lectura como también la escritura. Ahora, tomando en cuenta que hoy estamos 12 de octubre del 2023, Firebase nos da como plazo de un mes. Para tener de manera ilimitada tanto la lectura como la escritura, vamos a eliminar esto de acá. Y vamos a escribir True. Muy bien, de igual manera por aquí. Establecemos True. Y por aquí vamos a borrar esta coma. Voy a eliminar por aquí esta fecha. Y simplemente vamos a presionar en Publicar. Para finalizar, vamos a dirigirnos hacia el Manifest nuevamente. Y vamos a habilitar por aquí nuestro permiso, indicando Use Permissions. Y vamos a indicar que nuestra aplicación va a hacer uso de Internet. Y de esta manera estamos culminando con la configuración de la autenticación y de la base de datos de Firebase. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Gracias.